Grabar, perfecto. ¿Todos logran ver la pantalla de Bloomberg bien o alguien no la ve? El que no la vea mejor me avisa. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, primero entendamos cómo funciona el entorno Bloomberg, cómo piensa la sintaxis, etc. para que vean cómo esto se vería en un terminal físico o cuando ustedes lo descarguen. Voy a ver un segundo más. Bueno, puedo mostrar toda la pantalla. Si nosotros vemos toda la pantalla, vamos a ver lo siguiente. Primero, hay un Launchpad. El Launchpad lo que tiene fundamentalmente es las características o activos o divisas o lo que sea, que uno se vea inicialmente. Entonces, por ejemplo, en la mesa nosotros seguíamos el tipo de cambio del real brasileño. Era súper importante la libre esterlina y el euro de las monedas como chicas. Y obviamente el dólar peso a nosotros nos aparecía todo el día ahí. Entonces, si alguien cubre ciertas acciones, quizás quiere tener en su Launchpad al principio, todo esto, ¿sí? Si no, el Launchpad puede ser no considerado simplemente y fíjense que yo lo voy a minimizar porque no tiene ninguna característica. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si yo voy a Bloomberg, Bloomberg por defecto siempre tiene cuatro ventanas. Si pueden ver acá abajo en la pantalla, siempre tiene cuatro ventanas. Entonces, por defecto funciona con cuatro. Se puede configurar para dos, pero siempre está pensado en que uno esté trabajando con dos cosas. O sea, en el terminal uno siempre tiene dos pantallas y quizás trabajo con dos ventanas porque tengo un activo allá, otra acá, etc. Puede funcionar en esa lógica, ¿sí? Entonces, voy a volver solamente yo a proyectar una de las ventanas para que sea más fácil. Consume muchos recursos esto. Y ahora que aparece el ID Manager que ya lo había cerrado. Consume más recursos esto. Listo. Entonces, la primera vez que lo abran, el terminal va a decir acá arriba, fíjense, voy a pasar esto para abajo, voy a rayar acá. Aquí arriba, fíjense que dice Apple Inc. Por defecto. No es que yo lo haya seleccionado. Ayer, por ejemplo, salía, ningún activo ha sido seleccionado. Entonces, ese es el activo con el que uno está trabajando. La lógica de Bloomberg siempre es que tú escoges primero el activo subyacente y después le da una instrucción. Por ejemplo, no puedo decir, dame el WAC y después escoger Falabella o Apple. Sino que tengo que decir Apple y después WAC, por ejemplo. Entonces, primero selecciono algo. Si no, me va a parecer que no he seleccionado ningún activo, entonces no se puede aplicar la función. ¿Sí? Entonces, eso es un paso importante de cómo funciona la sintaxis. Ya dijimos que Bloomberg considera que todo es Estados Unidos, que todo está medido contra el dólar, etc. A menos que te indique lo contrario. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que, por ejemplo, esta barra que está en azul, uno busca lo que, o escribe más o menos lo que desea encontrar. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir la Tamerlines. Entonces, fíjense que me va a dar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ADR de LAN. Fíjense primero, voy a rayar algo más. Functions y Securities. ¿Sí? El Functions, lo que va a tener fundamentalmente es ciertas cosas que no tienen que ver con el activo subyacente. Porque primero, acuérdense, tengo que escoger el activo subyacente y después esto. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo encontrar gente. Entonces, uno dice Ignacio Cueto, presidente de la TAM. ¿Sí? O Enrique Cueto, anterior, gerente general. ¿Sí? O el CFO, Ramiro Alfonsín. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, podría encontrar ciertas personas que estoy buscando relacionados a la compañía. O podría encontrar, por ejemplo, la función de noticias, news, relacionados a la Tamer. ¿Sí? Si no, lo más normal que nosotros vamos a hacer es buscar cierto activo subyacente que son las que están abajo. Entonces, fíjense que el primero que yo coloqué dice LTM, AQ, US, Equity. Entonces, US va a ser United States, que va a describir dónde se está transando el activo. Luego, te va a decir Equity. O sea, son acciones. Y creo que algo súper importante es tenerlo en inglés. Yo sé que puede ser más complejo. Pero cuando uno escoge que el lenguaje sea en español, y si no le aparece la primera vez cuando ustedes van a entrar a la pantalla de inicio, te dice cambiar. Si no, después, la función language, L-A-N-G, te permite cambiar el idioma, tenerlo en español juega en contra, porque hay algunas cosas que te van a aparecer en Spanglish, que no las tradujo de plano, o que la empresa lo que va a generar es que va a tener como unas traducciones peculiares, por decirlo de alguna forma. O, por ejemplo, que Equity lo traduzca en valores. Valores, valores negociables, activos financieros quizás, pero como que algunas cosas están como traducidas a nombres que uno no utiliza particularmente. Al menos en el caso de Chile, entonces como que puede ser más complejo de utilizar. Entonces, creo que en inglés funciona bastante bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, después te da aquí en naranjo la descripción del activo. Entonces, cuando estamos viendo acá, vamos a decir, mira, la Tamer Lines Group, ya, esta es la empresa. ¿Dónde se transa? United States. ¿Qué clase de activo es? El Depository Receipt, el ADR, el ADR, perdón. American Depository Receipt. ¿Y qué es esto? Una acción de la empresa, pero listada en la bolsa de Estados Unidos. Cuando las empresas son extranjeras, emiten un ADR, porque hay un banco que las representa como depositario de la acción. ¿Sí? Entonces, en ese caso, te va a estar dando primero la acción en Estados Unidos, digamos, y después, si ven abajo, entonces van a tener eso de ahí. ¿Sí? Y entonces, eso va a sumar, o va a tener, perdón, otra acción distinta. Y por eso dice CI, Chile Equity. Entonces, después, si ustedes van al lado, van a ver qué tiene transada en Chile. Entonces, en Chile va a tener el precio promedio de Chile. ¿Sí? Entonces, después, fíjense que, por ejemplo, sale LAD Air Corp. Corp implica que es un bono corporativo. Que hay varios de esos. Y entonces, acá, si ven, te dice que fueron emitidos el 2015, los Path Through Trust, que fue como que ellos hicieron un mini-trust, o un fondo en las islas Caimán, que tenía algunos activos para securitizar los bonos, que eran los contratos de leasing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, después, lo que va a ocurrir es que tienen LTM, que es el ticker de la acción, pero dice CC. Eso implica que se está transando en la Bolsa de Comercio de Santiago. Chile, Comercio. ¿Sí? Entonces, uno dice, ah, ya, pero tengo un precio en la Bolsa de Comercio, tengo un precio en la Bolsa Electrónica, Valparaíso ya murió. Entonces, ya, pero el 95% de las acciones se transan en la Bolsa de Santiago. Entonces, es probable que el precio de Chile y el precio de la Bolsa sea muy, muy similar. En Estados Unidos podría ser diferente, porque las que se transan en el New York Stock Exchange, con las que se transan en el American Exchange, en el Amex, o las que se transaban en el Nasdaq, o después, ya no sé, bolsa alternativa de Cincinnati, etcétera, podría ser cualquier cosa. ¿Sí? O sea, es probable que si los mercados son medianamente eficientes, los arbitrajes eliminen eso. Pero eventualmente podría reflejarte, quizá al cierre, algún precio que es levemente distinto. Entonces, uno busca normalmente lo que te sugiere Bloomberg, es como el más buscado. Ah, ya. Entonces, el más buscado en este caso es, por ejemplo, la acción de Chile de la Tamera. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que aquí arriba, si ustedes tienen una botonera, o sea, cuando, si ustedes van al manual, por ejemplo, sale la foto inicial de la botonera de Bloomberg, o salen las otras características, pero el teclado de Bloomberg, en el fondo es un teclado normal, con algunos botones pintados de amarillo, de verde o de rojo, y que el Enter, en vez de llamarse Enter, se llama Go. Pero todo el resto es más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, los botones como importantes, que tienen submenú de funciones, que uno podría aplicar, son los F. Entonces, por ejemplo, F1 es como en todo la ayuda, que en realidad al principio uno dice, no, no entiendo nada de Bloomberg, pero Bloomberg cuando ya me meto un poco, vamos a ver qué amigable, porque uno más o menos piensa algo, y Bloomberg te empieza a sugerir cosas de lo que escribí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo aprieto F2, va a decir Government. Eso es, todas las funciones que podrían ser aplicables para bonos soberanos, o bonos corporativos. ¿Sí? Que tienen que ver, fundamentalmente, con bonos de gobierno, en el fondo. ¿Sí? Entonces, ahí quizás no debo tener escogido el activo todavía, sino que haz, ¿qué quiere ver usted? ¿Ah? ¿Quiere ver los bonos que existen? ¿Quiere ver las tasas? ¿Quiere ver la duración? ¿Quiere ver los prospectos? ¿El detalle? Bueno, eso podría ser todo lo que está respecto. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Si yo aprieto F3, dice Corporate, todo lo que esté relacionado con los bonos corporativos, que esencialmente va a ser algo muy parecido a los bonos gubernamentales. Después, el F4 dice Mortgage, todo lo que esté relacionado a los créditos hipotecarios, que es un universo en Estados Unidos, todos los securitizados, que el delinquency, o sea, la tasa de incobrabilidad que tienen los mortgage, y características súper importantes para un mercado que quizás no es así desarrollado en el caso de Chile, por ejemplo. ¿Sí? Después, si uno va al F5, tiene el Money Market. Entonces, el Money Market, fundamentalmente, tiene los instrumentos que sean de corto plazo, a menos de un año. Y Government y Corporate tienen los instrumentos que sean a más de un año. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con gestión de la tesorería de una empresa, por ejemplo, está incluido en la parte de Money Market. ¿Sí? Después, si uno va al F6, tiene los Muni. Entonces, todo lo que tenga que ver con bonos municipales, que es un mercado sumamente atractivo en Estados Unidos, que realmente no existe en Chile. O sea, acá no te ocurre que la municipalidad de Peñalolén emite un bono para financiarse. ¿Sí? En Estados Unidos, sí. Y los bonos municipales no son soberanos. Tienen un riesgo de default no menor. O sea, hay unas diferencias brutales. Por ejemplo, New York City, que es triple A, comparado con Detroit, que está en default. O sea, los bonos municipales son un bono corporativo más, común y corriente. pero tiene una ventaja. En el caso de Estados Unidos, que tiene impuestos federales y que tiene impuestos más del tipo locales o del condado, o estatales, digamos, entonces, hay los bonos municipales y sus ganancias, sean por interés o por ganancias de capital, tienen ese tipo de ventajas tributarias. Por eso es que hay gestores de fondos que son muy interesantes administrando bonos municipales, particularmente en Estados Unidos. Eso también funciona súper bien en Colombia, por ejemplo, o en Canadá también hay hartos bonos municipales, pero en el caso de Chile no están aplicables. ¿Sí? Entonces, después de los muni, tenemos preferred stock. Entonces, las acciones preferentes, todo lo que tenga que ver con el universo de acciones preferentes, va a estar en el F7. F8 va a ser equity, todo lo que tenga que ver con acciones ordinarias o con renta variable, va a estar en equity. F9 va a ser todo lo que tenga que ver con el mundo de las materias primas, de los commodities. El F10 va a ser todo lo que tenga que ver con índices, y nosotros vamos a entrar después al submenú, obviamente, va a estar en el F10. Después borré un poquito. El F11 va a ser todo lo que tenga que ver con monedas, con currencies, y después el F12 va a ser todo lo que tenga que ver con portafolio. Allá aparece client, pero después vamos a mostrar que en realidad tiene que ver con otro tipo de cosas, como que ese botón ha pasado por varios nombres, por client, por port, en algún momento decía user. Entonces, pero es un botón que después vamos a explorar y decir por qué un universo totalmente distinto, el botón de portafolio. ¿Sí? Entonces, yo voy a apretar Government, y vamos a ir a todo lo que tiene que ver con Government. Entonces, fíjense que te sugiere cosas que tengan que ver con bonos de gobierno o soberano, por eso sale Sovereign. ¿Sí? Entonces te sugiere ciertas funciones. Entonces te dice, mira, por ejemplo, si usted quisiera mirar los mercados, vayamos a la función de World Bonds Markets. Entonces, tenemos varias opciones. Una opción es pincharla y va a ir, o acá siempre te va a dar como las letras de la función. Entonces, uno podría poner en el menú de arriba, o en la barrita de arriba, WB, te va a aparecer los bonos, ciertas características que podrían estar dentro de esos mercados, o podría estar aquí en el submenú y apretar simplemente la función de WBonds, y va a ir. ¿Sí? Cuando uno esté adentro de esto, en la función que uno está trabajando, por si después uno no se acuerda, va a estar acá arriba. ¿Dónde está la cuestión para allá? Acá. Uno podría decir con... Ah, salió con rosa. Aquí aparece World Bonds. Y por ejemplo, si uno se le olvidó cuáles funciones utilizó antes, puede ir a World Bonds y le van a aparecer todas las que uno utilizó con anterioridad. ¿Está bien? Por si acaso, como un recordatorio. Aquí te sale el activo al lado que estás utilizando, y quizás puedes volver al menú anterior. ¿Sí? Con el botón Menu, que uno no lo tiene en el computador, pero aparece al lado del F12, uno vuelve como al menú de opciones, al Related Functions Menu, o podría aparecer volviéndose una pantalla para atrás, simplemente con el aquí retroceder o avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aquí bonos que están ordenados de forma regional, por eso dice regional. Y que además, la madurez que te está mostrando es a 10 años. Cada vez que Bloomberg te muestre un cuadrito que está en naranjo, ese naranjo es, digamos, editable o customizable al gusto del consumidor. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, mira, yo no quiero ver regional, yo quiero ver otras cosas. Yo quiero ver, por ejemplo, todo América. o solamente los emergentes pero en dólares o los emergentes en moneda local. Ah, ya. Y ahí te va a ir ordenando de acuerdo a lo que tú quieras. Yo me voy a quedar con regional. ¿Sí? Además, tú tienes que te muestra a 10 años. ¿Por qué te estará mostrando el bono a 10 años? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué te muestra por defecto el bono a 10 años? ¿El que más se tranza? Cierto. El mal liquido. ¿Sí? Entonces, además, es una gracia que aquí uno dice, bueno, ¿pero qué es lo que quiere ver el mercado o lo que Bloomberg te está mostrando? Bloomberg ordena su información de acuerdo a lo que el mercado necesita. Entonces, eso produce esencialmente que tú estés viendo la información que el mercado le está pidiendo en este momento y no es que, por ejemplo, ayer decían, no es que el bono a 10 años es libre de riesgo. Sí, pero eso es subjetivo. Podría ser, por ejemplo, que Fama y French consideran que el bono libre de riesgo en realidad es a tres meses, pero Damodarán, por ejemplo, considera que es, si tú estás valorizando una empresa, el bono que tenga la misma esperanza de vida que la empresa, o sea, un bono perpetuo. Pero si tú estás evaluando un proyecto, el que tenga un plazo equivalente y más exactamente un bono que tenga la misma duración que el proyecto que estoy evaluando. Entonces, como que eso podría variar. La razón de que el de 10 años sea el bono menos riesgoso, digamos, es porque es el más transado. O sea, que hay un premio por riesgo que no paga el bono a 10 años. ¿Qué premio por riesgo? ¿Qué riesgo no corro al comprar un bono soberano, digamos, de un país a 10 años? ¿De crédito? ¿De default? No, porque podría no pagar el país. Imagínense que abajo aparece Grecia, porque es obvio que puede no pagarme Grecia. ¿Hay un riesgo que no corro con el bono a 10 años o que está minimizado al máximo? ¿El específico quizás? No, tienen riesgo específico. Si es que algo tienen de riesgo, tienen riesgo específico. ¿No? Porque, miren, no pensemos en términos del riesgo específico y del riesgo sistemático, sino que pensemos en términos de los riesgos que tiene un bono. Entonces, un bono, digamos, un bono de cualquier país, ¿por qué riesgo corre? que no se pague. De default, listo. Que otro riesgo corre. O sea, miren, si ven, ¿qué riesgo corre un bono de Venezuela o de Argentina además del riesgo de default? O al revés, ¿por qué tiene riesgo de default? Están en default, por lo demás. ¿Por qué están en default Argentina y Venezuela? ¿Nadie se explica por qué Argentina y Venezuela están en default? O sea, si ustedes no saben, no sé quién va a saber. Porque la moneda vale muy poco. Porque la moneda vale muy poco. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Que valga poco la moneda, Pablo? La inflación. Vale poco y tiene mucha inflación también. ¿Y por eso no pagan? No, porque eso igual te podría hacer querer pagar, ¿no? Que lo que te pago no valga nada es distinto a que no te quiera pagar. ¿Por qué no pueden pagar Argentina y Venezuela? Por la deuda, el apalancamiento del gobierno. Sí, están muy endeudados, pero ¿por qué no pagan esa deuda? Por inestabilidad política y económica. Eso solo les da riesgo, pero ¿por qué no llegan a final de mes o al momento del cupón y pagan? Por fue de capitales extranjeros. pero se fugan los inversionistas, dejan la plata o venden los bonos, pero ¿por qué el gobierno no paga sus bonos? ¿Con la liquidez? ¿Qué liquidez? ¿El riesgo de liquidez? O sea, digamos que un bono a 10 años no corre riesgo de liquidez, entonces ¿por qué no pago los bonos a 10 años de Argentina? ¿En qué moneda estarán denominados los bonos de Venezuela y de Argentina? ¿En dólares? ¿En dólares de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué están en dólares de Estados Unidos? Me imagino porque no tienen inversionistas dentro del país y tienen que salir a buscar afuera, entonces los inversionistas de afuera están en dólares. ¿Y por qué no le ofrezco pesos argentinos a los inversionistas de afuera? Porque si no sería, porque al final sería muy fácil pagar para Argentina, tienen que llegar a imprimir más billetes, pero por el tipo de cambio estaría cada vez más devaluado. ¿O sea los inversionistas extranjeros no quieren los pesos argentinos? No. Eso es. Por esa razón está en default. Si la deuda estuviera en pesos argentinos o en bolívares de Venezuela, no habría default, porque el gobierno podría imprimir todos los billetes que se le ocurra y pagar, pero nadie quiere esas monedas. Entonces, un bono puede tener múltiples riesgos, el de liquidez seguro que nadie quiera transar el activo, pero podría ser también un riesgo de moneda, que la moneda en la que está denominado sea volátil, pero y esa moneda además que a ti te cueste conseguirla. Y eso es porque los países emergentes, por ejemplo, Brasil, México, emiten deuda en dólares estadounidenses, no emiten en reales brasileños o en pesos mexicanos. ¿Se entiende? Entonces, hay una diferencia en que si estuviera emitida en moneda doméstica o local, no tendría problema de no pago. Si esté emitida en una moneda que yo quizás no puedo conseguir, entonces tengo ese riesgo. Que podría tener otros riesgos, que si no son cero cupón y son bullet, tengo un riesgo de reinversión. Que si no están protegidos contra la inflación, entonces tengo un riesgo de inflación. Y así sencillamente, o sea, hay cuatro, cinco, seis, depende de lo que hayan visto en finanzas uno, riesgos que pueden haber en los bonos que son todos, digamos, en el espíritu un finanzas dos, riesgo sistemático, pero que eventualmente se aprecian de formas distintas para cobrarle algo extra. ¿Se entiende? Entonces, aquí lo que te están mostrando es el bono a diez años, pero uno podría decir, a ver, pero muéstrame otros. El de dos, el de cinco, el de diez, el de treinta. ¿Se entiende? Entonces, lo que ocurre es que tú podrías estar viendo, podrías decir otros. Aquí te muestra el diez porque el más estándar, si la moneda que está denominado no estoy seguro, perfectamente yo puedo ir encima del bono, fíjense que en Inglaterra o en el Reino Unido te dice ya, ¿en qué currency está denominado? En Grime Britain Pounds, ya, está en Libra Estetlina. ¿El de Francia en qué está? En Euro, el de Alemania está en Euro, y así se ven. El de Suiza está en Franco Suizo, el de Suecia está en Corona Sueca, listo ya. Entonces, por si uno tuviese la duda, si no después vamos a ir a la función Description y sabemos que podríamos a ella entrar a todo el detalle, si se paga, si tiene garantías, que los cupones, que las convenciones, cosas que podrían ser más importantes. ¿Sí? Entonces vemos primero el país, podríamos ordenarnos como queramos. También, además del precio del bono, nosotros podemos ver los spreads. ¿Sí? O sea, cuánto está pagando por encima de el bono de referencia, por ejemplo, podríamos ver la estructura intertemporal de tasa, que yo compro el bono de 2 o el de 5 y vendo el de 10 años, etcétera, podría ver toda la estructura, algo que les parecerá más familiar a los que ya hayan hecho renta fija. Y acá tiene el Related Markets Indicator, que en el fondo te dice, mira, ¿qué bonos han sufrido un cambio significativo últimamente? o tienen noticias importantes que van a, están desarrollándose. Entonces, por ejemplo, ayer ninguno de estos estaba, pero sí aquí hay una noticia que está bajando los bonos de Japón y pues si estuviera en verde ese cuadradito, estaría subiendo. Esa siempre es la nomenclatura. En rojo es que está bajando, en verde es que está subiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos acá que te va a dar el nombre del activo. Entonces, por ejemplo, los bonos de Estados Unidos siempre son los T-Bonds. Entonces, te va a dar el ticker que esté. Estoy aquí por si acaso. Esto no es lo que quería hacer. ¿Qué va? Entonces, estamos acá. Decimos, mira, tiene el T-Bond, luego, ¿qué te dice? Tenemos la tasa cupón de 0,5 octavos, o sea, 0,625 es lo que se ofreció, tasa de cupón o facial o carátula del bono y te da el vencimiento en mayo del 2030. Entonces, ah, no es agosto del 2030, es cierto, no son 10 años exactos, es lo más cercano que tenga en 10 años más. ¿Entiendes? Porque quizás no hay uno exactamente en 10 años más, depende de las emisiones. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es que ahí hay una idea de que algunos bonos, por ejemplo, miren, el de México en dólares vence en agosto del 2031. Eso es lo más cercano que tienen en un 10 años. ¿Entiendes? Entonces, hay otro de A31 también, el de Suecia y eso fluctúa. ¿Sí? Entonces, tenemos el ticker, por ejemplo, el Canadian que se emitió al 1,25% de tasa de cupón que vence en junio del 2030. ¿Sí? Perdón. Después tenemos entonces acá el precio. Y aquí el precio, de nuevo, insisto que esta es la realidad de los mercados. No es cualquier teoría que se cuenta en clase, etcétera. No. Aquí, lo que te da el precio es Bloomberg y el precio está como un porcentaje del valor par. Cualquier otra cosa que la tir del bono es una ridiculez que inventaron en Chile, nadie le llama así en el mundo. ¿Sí? El precio estándar de mercado el bono, de nuevo, a Chile hace las cosas al revés, que lo cautiza por la tir, se transa acá al precio como porcentaje del valor par. Entonces, por ejemplo, Canadá se está, el bono de Canadá se está vendiendo al 106,52% del valor par y cambia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el precio como un porcentaje del valor par independiente que el bono se haya emitido por 1,000, por 2,000, por 5,000 millones de dólares. Canadiense, totalmente. ¿Sí? ¿Profe? Ajá, Vicente. Que se venda sobre el valor par significa que la empresa está mejor posicionada aquí, Anto, ¿no? Probablemente, probablemente. O sea, que han descendido las tasas seguros. Porque, justamente eso es lo que quiero mostrar para el bono de México, que se tranza muy por encima de la par. Y, por ejemplo, el bono del Tesoro se está transando levemente por debajo de la par. ¿Sí? Entonces, lo que aparece al lado del precio es el cambio que ha tenido, el change. Entonces, si está en rojo quiere decir que el precio está bajando y justamente en la columna de al lado aparece el yield, el rendimiento. ¿Sí? ¿Qué dice? Ahí sí. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos el rendimiento. La tasa de mercado, si quieren, nada de la tir del bono, la tir es un concepto para evaluación de proyectos, no para los mercados financieros. Yield. Rendimiento, si yo comprara el bono ahora, obtendría este rendimiento. Entonces, ahí ya también, y eso ya es más de renta fija hoy, podría haber un yield to call, un yield to put, podría haber un yield to maturity, que es lo más estándar, si yo aguantara el bono hasta el vencimiento. Pero si existe la opción de rescate anticipado, después lo vamos a mostrar. Y esa opción de rescate anticipado realmente estuviera deep in the money, y el concepto ya lo conocen de opciones, entonces, podría ser que en realidad tú no esperas que llegue hasta la madurez. Entonces, no te conviene mirar la yield to maturity, te conviene, por ejemplo, si es un rescate anticipado para el emisor, calcular el yield to call. Si en realidad va a ser un rescate anticipado para el tenedor del bono, entonces el yield to put. Y ahí uno podría hacer distintos cálculos del rendimiento que va a obtener en un portafolio que invierta en esos fondos. Entonces, acá están las tasas, depende del país si es simple, si es efectiva, después cuando uno entra a Description, que es lo que vamos a hacer ahora, uno puede ver exactamente a qué se refiere el concepto. Entonces, fíjense, México particularmente lo emitió con una tasa de cupón de 8.3% y ahora se está transando en el mercado al 2.95. Entonces, lo que ocurrió ahí es fundamentalmente que la tasa descendió tan brutalmente que el bono se transó muy por encima de la par, al 149% del valor par. ¿Se entiende? Estadística de mercado. Sí, profe. Gracias. Al lado del yield también aparece el change. Entonces, fíjense que dice, mira, subió la tasa y está en rojo. Claro, porque si sube la tasa cae el valor presente. ¿Se entiende? Por el contrario, aquí en Brasil bajó la tasa, ese es el 3.5% del 3, o sea que cambió en 0.01%. Ojo, por si acaso. Y entonces, como bajó la tasa, subió el precio. Por eso que está en verde. ¿Sí? Y ahí tienen cómo se ha movido la tasa en los últimos periodos. Eso es configurable, pero tú podrías decir, mira, cómo se ha movido durante el día, las últimas 24 horas o el último mes o lo que tú quieras ver, ahí cómo se ha movido la tasa. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso yo creo que ya ha sido mucho más, digamos, en estos tiempos, en particular, ver el fenómeno de las tasas negativas, Francia, Alemania, Suiza, Holanda, tienen bonos a tasas negativas u otros países a tasas virtualmente cero. Suiza, fíjense, 0,023%. Japón también ha tenido persistentemente tasas negativas, en especial para los plazos más cortos. O sea, fíjense que si yo me cambio a dos años, hay más tasas negativas. Casi toda Europa, excepto Suecia, excepto Grecia, perdón. ¿Entiendes? Japón también a tasas negativas. Entonces, y por ejemplo, Argentina, una tasa brutal del 37%. ¿Entiendes? Y no tiene bonos a 10 años en ese sentido. ¿Sí? Ahí, uno puede quedarse jugando con regiones, con plazos, con spread, con cosas. Es un universo completo, vamos a tratar de ir a lo medular. ¿Sí? ¿Qué vemos acá al lado? De nuevo, es customizable, así que nosotros podríamos decirle, mira, dame esta data para tres meses o dámela para más periodos, una semana, un mes, lo que ha avanzado del año, configurarlo como que era, seis meses, un año, etcétera, ahí está. ¿Entiendes? ¿Qué te está dando? El rombo naranjo es el promedio que se ha dado de la tasa y el punto celeste es en cuánto se está transando ahora. Ahí arriba aparece la leyenda. Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil particularmente, la tasa que tiene exactamente ahora es la más baja que ha tenido en los últimos tres meses. ¿Sí? Entonces, si la tasa es la más baja posible, ¿los bonos están caros o están baratos? ¿Caro o barato? ¿Tan caro? ¿La tasa de descuento de los flujos es mejor? La tasa de descuento de los flujos es mejor, no. Por eso que el bono se está transando, por ejemplo, por encima de la par. ¿Entiendes? Brasil lo había emitido en dólares, ojo, no es lo mismo que haberlo emitido en moneda local. Si lo hubiera emitido en moneda local Brasil, en reales brasileños, la tasa sería más alta o más baja. ¿La tasa sería más alta o más baja en la moneda local de Brasil o de México, por ejemplo? ¿Qué creen? ¿Más alta o más baja la tasa de cupón en moneda local? ¿Qué creen? ¿Más alta? ¿Más alta? ¿Por qué, Ignacio? Por el retorno que me está generando en términos local, ¿no? ¿Pero es más riesgoso o menos riesgoso? Es más riesgoso. Eso es. Y como es más riesgoso para que alguien quiera comprar ese papel, debe ofrecer mayor rentabilidad, riesgo de retorno. ¿Se entiende? Entonces, por eso que en moneda doméstica, uno podría ponerle, miren, voy a ir cortito a emerging, ya. En dólares, para que veamos, por ejemplo, ya. Perú está pagando uno y medio en dólares. Arabia Saudita, no sé. Si ponemos bonos más cortos, también tenemos a Chile, por si acaso. 5. 30. ¿Dónde está Chile? Ahí está. Chile, 2,23%. ¿Sí? Entonces, y ahora, recientemente, nomás, o sea, con toda la pandemia, con el estallido social y todo, nos va un poquito peor que Perú. Pero toda la vida le hemos ganado en términos que nuestra tasa de interés es mucho más baja. Pero entonces, fíjense, por ejemplo, Argentina, que en 30 años paga solamente 14%. En realidad, no es solamente. Si las otras tasas del mundo son cero, la tasa argentina es infinitas veces más grande y se tranza por el 45% del valor par. Pero si uno ve su bono a 10 años, por ejemplo, no tiene. O no me lo muestra, al menos. A 5. Chile paga tasas mucho más bajas. Ojo. Y a 2 años, Argentina, por ejemplo, paga 37%. Lo cual, no es tan distinto en términos del valor par, porque como un bono mucho más cortito, tiene una duración menor, así que es menos sensible al cambio en la tasa. ¿Sí? Pero la gente, de nuevo, como siempre pasa en Venezuela y en Argentina, cuando hacen default, que este ya es, como en los últimos 6 años, el segundo default de Argentina, la gente cree que en el corto plazo es un desastre, pero en el largo plazo algo mejor va a ocurrir. Por eso que las tasas de corto plazo son más altas que las tasas de largo plazo, lo que es contrario a lo normal. En general, la estructura intertemporal de tasa es como positiva por todas las razones que les debe haber dicho Jaime Valenzuela. ¿Sí? Entonces, voy a volver, fíjense que ahora si lo vemos en moneda local, Chile pagaba 0.17. Entonces, en moneda local, por ejemplo, Chile, en moneda local paga 0.32. ¿Sí? Si vamos a los bonos de 5 años, por ejemplo, Perú, por ejemplo, paga 1.19. medias. Entonces, en general, las monedas que son más débiles que el dólar tienden a pagar más. Las monedas que quizás están al mismo nivel, inclusive podrían ser un poquito más duras, tipo el euro, tipo el franco suizo, tienden a pagar tasas menores. Hay otros factores de riesgo seguro, la liquidez, otra serie de cosas, pero si lo único que difiere es la moneda, como que eso podría influir en la tasa que se está entregando. Entonces, el bono a 10 años, por ejemplo, ya paga 2.36%, ¿me entiendes? En moneda local. Y en dólares, ah, en verdad que no aparecía Chile. No podemos comprar. ¿Sí? Voy a volver sobre el original, que era regional, para que podamos ver lo que teníamos acá. Entonces, uno aquí puede ver, por ejemplo, para Brasil, que los bonos están súper caros porque la tasa es la más baja posible. Puedo ver también cuánto fue el más alto, de esos tres meses, el más bajo, y cómo está comparado con el promedio. En el fondo, una valorización relativa, algo así como lo que en finanzas corporativas deben hacer con la valorización por múltiplo, y cómo ha sido el cambio que se ha generado en los últimos tres meses. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en los últimos tres meses la tasa ha bajado en 106% en Brasil. ¿Sí? O sea, que antes era, no sé, 6,5. Por eso que te dice, mira, el promedio de los últimos tres meses ha sido por acá, pero la más alta debe haber sido como 5, el promedio es 4,63, y va hacia allá. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, fíjense, vamos a seleccionar uno de estos bonos. Por ejemplo, ya, yo voy a agarrar el bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo saber si uno ya lo seleccionó? Está, se quedó pegado. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar el de diáneo. Ya, listo. Entonces, se quedó pegado. Ahí sí. Ya, fíjense que acá arriba lo que nosotros tenemos es que aparece el activo. Entonces, ya me dice, agarraste el timón que obtiene esto, que tiene el vencimiento el 15 de mayo del 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé que ese activo estoy trabajando. Entonces, lo que uno podría decir es, mira, quiero saber cómo es este bono. Dame la descripción. Voy a volver a la función anterior. Voy a agarrar uno que sea más atractivo que un bono del tesoro. A ver, voy a agarrar el de México y ya que se transata por encima de la mano. ¿Sí? Entonces, en dólares, en ¿Cuál es el que estamos utilizando? Entiendo que era el 8.8.3 Y ahora no lo tenemos. Y después la función que puedo escribir acá arriba es description y te va a decir cómo está compuesto ese bono o puedo apretar acá en el menú e ir a la descripción del bono. ¿Sí? Entonces, ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el bono está emitido por México que es soberano que el mercado donde fue emitido fue global. O sea, que se emitió en varios mercados al mismo tiempo. Que el seniority que tiene es senior y no tiene garantías. Es senior and secured. Que está emitido en dólares que el tipo de cupón es fijo no es de tasa variable o flotante que ofreció pagar este cupón de 4,1 octavo que el coupon frequency es semi-anual. Es decir, te paga cupones semestrales y que, por ejemplo, la convención es contar todos los meses con 30 días, 360 días al año. ¿Sí? Entonces, ¿Cuándo vence el 2026? Que la emisión fue emitido por el 99% del valor par. ¿Sí? Y que tiene esta condición de make hold. Miren, voy a volver de nuevo. Quiero hacer exactamente lo mismo que hicimos con la sección de ayer, perdón. Y voy a escoger el de Brasil porque el de Brasil es chatarra. Este, ah, qué tonto. Este de aquí. Ahí sí. ¿Sí? Misma información global, senior and secure, etcétera. El precio de emisión cuando vence, la misma convención, la convención callejera, todos los meses 30 y el año 360. Para que vean que la teoría no es muy distinta a la práctica. Y, por ejemplo, acá a la derecha, mira, los ratings que tiene, el standards and pools les puso W-, chatarra, si está por debajo de triple B-. Fitch ratings le puso W-, DVRS le puso W, esa L también está en el low, significa que está por debajo, así que en promedio está por debajo. ¿Sí? Que se emitieron con un valor nominal, capital, valor par, como quieran llamarlo, de 2.250 millones de dólares. O sea, 2.25 billions y que los cortes mínimos son de 200.000 y que puedo incrementar la oferta en 1.000. O sea, puedo comprar 201.000, 202.000, pero no puedo comprar 10.000 dólares del bono Brasil. ¿Sí? Mismas características del bono, pero lo voy vendiendo en partes. ¿Sí? Que el valor par era 1.000 y que los emisores o los bancos asesores que te ayudaron a esto es un esfuerzo conjunto entre varios bancos, probablemente porque se emitió en un mercado global, entonces puede haber sido el CITI, el HCBC, el Banco, el Banco de China, o el Banco de Tokio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿En qué exchange se transa? En varias bolsas. Invento en Nueva York, en la Bolsa de Londres, en Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso te da cierta información. En el de México, si no me equivoco, aparecía como JP Morgan, el CITI, etcétera, o Banco de America. Ya, ahí uno tiene los bancos asesores que te ayudaron y podemos ver el prospecto, cuánto cobraron, todo eso se puede. ¿Sí? O sea, aquí a la izquierda, por ejemplo, está todo lo que uno podría hacerle atractivo de mirar. Por ejemplo, ¿por qué llegaron a ponerle bonos chatarra a Brasil? Entonces, puedo ir a los informes de rating del bono. Puedo ver, por ejemplo, quiénes son los que invirtieron, qué algo vamos a hacer en la función holders, HDS. Podría ver también, si tú eres más del departamento de compliance o legal, podría ver cuánto es en los cupones que van a pagar, cuál es el prospecto legal, no el comercial que es más cortito, el legal tiene 200, 300 páginas, todos los covenants que tenga, si tiene, tiene las características, digamos, más clásicas que se le pone, es que tenga la cláusula pari-pasu, por ejemplo. Que yo no puedo anteponer a un acreedor nuevo respecto a un acreedor antiguo, por ejemplo. O cross default, si le fallo a uno, le fallo a todo. O cross acceleration, entonces, si yo, si yo defaulteo en el fondo, voy a acelerar todo el pago de los cupones, no solamente el pago o el cupón que defaulteé, y así sucesivamente son como las cláusulas más claves. Negative pledge, si tú le prometiste a alguien, por ejemplo, te dejo todo el río Amazonas, estoy inventando, no puedo emitir un nuevo bono y volver a garantizar el bono con el mismo activo. Esa es la característica de negative pledge y cualquier otro covenant que se haya establecido va a estar en esa sección. Si tiene beneficios tributarios, como que ahí podrían encontrarse mucha información que uno quisiera. ¿Qué más tenemos? Fíjense que acá dice make whole at 50. Make whole at 50 significa que existe la opción de rescate anticipado para el emisor del bono. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento del vencimiento prácticamente, porque fíjense que la madurez es el 6 de diciembre del 2030 y entonces, perdón, en inglés se lee al revés, el 12 de junio del 2030 y es del tipo bullet el bono. Entonces, make whole dice, mira, si el bono cae de valor hasta el 90%, yo te aseguro que te pago al menos el valor par, el 100%. ¿Sí? Si ustedes compraron 200 mil dólares, 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, eso va a cambiar, pero van a tener que se les reembolsa al menos el 100% de su inversión. Pero, y aquí viene la gracia, si el bono sube, podría pagarte más. Entonces, lo que va a significar esto, me quedó mal la suma de dólares, tú vas a decir, mira, todos los cupones que queden de aquí en adelante, los voy a descontar a una tasa de referencia, digamos, RF, entonces, ¿cuál será la tasa libre de riesgo en este caso? ¿Sí? ¿Cuál será la tasa libre de riesgo? ¿La de los bonos de Estados Unidos? Eso es, por eso después voy a explicar por qué el benchmark y el tío. Alguien puede decir, no, es que los de Estados Unidos en realidad no son libres de riesgo, etcétera, bueno, ahí viene al gusto del consumidor lo que puede ser el aporte del analista, si no, Bloomberg tiene todo calculado. Entonces, ahí si uno quiere discutir, oye, mira, yo quiero evaluar un proyecto y voy a ocupar el KPM, ya, pero sea PM, en realidad, no te da información suficiente, por ejemplo, si yo quiero evaluar un proyecto en Etiopía, entonces, voy a ocupar la versión internacional y voy a sacar los datos de un mercado más sólido, digamos, Estados Unidos, le voy a aplicar un premio por riesgo para ahí, ya, voy a explicar cómo se hace eso, ¿sí? Lo que dice aquí es Add 50, lo que implica que tú vas a pagar al menos 50 puntos base y 50 puntos base voy a poner acá arriba que 100 puntos base es un 1%, entonces voy a pagar al menos esto, que tu spread te garantizo que va a ser 0,5% durante todos los periodos, ¿sí? Entonces, tú vas a decir, ya, perfecto, si yo tengo eso, entonces voy a decir, mira, esto me podría dar el 130% del valor par, listo, te pago el mayor entre el 100 y el 130%, ¿sí? O sea, te pago 130. Si en realidad tú dices, no, esos cupones que quedan descontados a eso, me dan el 90% del valor par, entonces te pago 100, pero al menos te pago 100, ¿se entienden? Entonces, existe una opción, no es una obligación, existe una opción de que el emisor rescate anticipadamente esto, y esto les va a servir mucho en la segunda parte de opciones. El emisor del bono, en este caso Brasil, tiene una opción de qué tipo, una call o una put? De gal, comprarlo. De call. Pues tiene una call porque va a salir a buscar su bono, o sea, va a comprar. Y entonces, ¿cuándo va a salir a comprar el bono? Cuando la opción esté muy dentro del dinero. Entonces, para que la opción esté muy dentro del dinero, ¿qué debe pasar con las tasas? Tiene que ser muy alta. No, al revés. O sea, al revés, porque se descuenta menos. Eso. Como la tasa es muy baja, va a subir mucho el precio, pues entonces, si el precio del subyacente, que en este caso el bono, es muy alto comparado con el precio de ejercicio, y fíjense que aquí ya es más complejo, porque como la condición es make whole, no es un strike price definitivo, tiene que ser el mayor entre ambos. ¿Se entiende? Entonces, es una opción estándar, pero estándar a morir. Todos los bonos que son de 10 años en adelante tienen esta opción, es una opción ya más digital, o este o este, es binaria, ¿sí? Entonces, tú dices ya, pero si las tasas bajan mucho, es obvio que yo quiero recomprar esto a un precio, y por eso que hay una tasa de redención, la yield to call, que tú dices ya, me va a pagar 120%, entonces renté tanto, pero Brasil dice, pero si yo me refinancio emitiendo otro bono, quizás pago 0,2%. Ah, ya, entonces, cuando las tasas desciendan mucho, el precio sube mucho, y la opción de rescate anticipado para el emisor, perdón, cobra sentido, queda deep in the money, muy dentro del dinero. Por el contrario, si la opción de rescate anticipado es para el tenedor del bono, ¿qué opción será? ¿Qué clase de opción será la opción para el tenedor del bono? Una put. Una put. Porque yo puedo obligar a la empresa a que me recompre el bono, entonces lo estoy obligando a vender. Pero yo tengo la opción de venderle el bono. Entonces, cuando llega, mira, las tasas subieron mucho, así que el precio del bono bajó al 60%, lo obligo a que me lo compre, por ejemplo, por el 100%. Y yo voy y coloco esa plata a una tasa mucho más alta en el mercado. ¿Entiendes? Muchas veces, bonos bien largos, por ejemplo, Disney, cuando empezó la saga de los bonos Centuria con los Sleeping Beauty Bonds, bonos que emitía el 93 y que tenían un vencimiento en 100 años más, el 2093, le puso la cláusula y la cláusula empieza a correr desde el año 30. O sea, desde el 2023 a 30 años después, digamos, de emisión, él puede rescatar anticipadamente. cuando lo emitió a principios del 93, a mediados del 93 realmente, ellos tenían una tasa que era muy buena en ese momento, 7%, pero lo cual parece brutalmente alto hoy en día. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo, en 100 años podría pasar cualquier cosa, entonces, quiero tener esa opción. Pero la opción, ¿cuánto vale como mínimo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale una opción como mínimo? Cero. O más que cero. Es difícil, o sea, inclusive una opción que esté deep out of the money, o sea, quien prácticamente nunca vaya a ser ejercida, al menos tiene el valor intrínseco, no extrínseco de ejercerla. Entonces, el valor temporal de la opción. Entonces, que eso puede tender a cero, pero no es nunca cero. Entonces, tú dices, bueno, es que si yo tengo la opción de rescate anticipado, tengo que pagar por la opción. Esa es la diferencia con un futuro en el que como el contrato es justo para ambas partes, no tengo que pagar. Aquí tengo que pagar por tener esa opción. Entonces, lo que produce es que la empresa o el emisor, en este caso un país, trate de generar una opción para el tenedor y una opción para el emisor. Y entonces, te vende una col, te compro uno a put y quedamos tan amigos como siempre. Y el precio es bastante cercano. Entonces, en vez de aumentar mucho la tasa, porque le estoy metiendo un riesgo a la contraparte, como que se anulan los riesgos. Perdón, alguien iba a preguntar algo. No, pero fue que quedan 5 o 2. Ah, ya. Entonces, tenemos que esa opción, una col con una put, se pueden ejercer exactamente, o se tratan de hacer para que se ejerzan en la misma condición. Entonces, cuando tú emitiste el bono, tú vas a tener que tengo el spread de emisión y se mide contra el bono del tesoro más parecido en ese momento. Entonces, este bono se emitió 324 puntos base por encima del referente, el benchmark que es el bono del tesoro. Entonces, se emitió a la tasa, digamos, libre de riesgo, comillas, más 3,24% al no. ¿Sí? Y ahí tiene la primera B en que va a devengar los intereses, la primera fecha en la que se van a hacer esos cálculos y el primer cupón que paga 6 meses después de la emisión. ¿Sí? Entonces, si yo pincho acá el holders, se me abre una ventanita adicional. Que ustedes no la ven, pero la voy a compartir. Se quedó bien. Aquí. Entonces, lo que estamos viendo acá es quiénes tienen los bonos de Brasil. particularmente nosotros, ¿qué podemos ver? Que del porcentaje que está afuera, o sea, que está en el mercado, yo puedo ver el 19% de quienes han comprado este bono. Porque lo que veo aquí son solamente los que están registrados para la Security and Exchange Commission. Entonces, eso produce que el bono, o no pueda haber todos los tenedores de bonos. Pero sí puedo sacar información importante. Por ejemplo, si BlackRock está comprando el mayor gestor de activos en el mundo, los bonos, ¿qué está haciendo? Como aparece en verde el último cambio, quiere decir que está comprando más bonos y tiene el 2,33% de los bonos. Ah, ya, ¿y cuánta plata eso? 52 millones de dólares. ¿Y para qué fondos lo está haciendo? Ah, puedo empezar a abrir. Para múltiples portafolios. Ah, ya, y puedo empezar a abrir sus portafolios hasta llegar al detalle. Para este ITF. ¿Se entiende? Entonces, por ahí va la gracia de que uno pueda ver quiénes son los tenedores de bonos y hacia dónde van, cuánto compran, cuál es el que más le ha puesto, el que más le ha sacado, etcétera. Tiene ese sentido. ¿Sí? Entonces, es una función que podría ser atractiva de mirar cuando uno quiere, por ejemplo, tratar de replicar lo que están haciendo algunos inversionistas. ¿Sí? Entonces, yo voy a volver de nuevo a F2. Aquí hay características súper interesantes que nosotros vamos a revisar al principio de la próxima semana. Por ejemplo, para tesorería de Money Market, BTMM es una función interesante de Trees Union Money Markets. Vamos a mostrar que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una versión internacional de Capital Asset Pricing Model, normalmente uno dice, mira ya, voy a hacer CAPM con los datos de un país bien duro, digamos Estados Unidos, porque tengo mucha data y le voy a agregar un riesgo o un premio por riesgo país. Entonces, ese premio por riesgo país se calcula de dos formas. Se calcula normalmente con un ENVI que era, por ejemplo, lo que nosotros estábamos viendo en los bonos. Brasil pagaba tanto en dólares, Estados Unidos paga tanto en dólares y la diferencia, esos 324 puntos base, es lo que se conoce como un ENVI que es un índice, ENVI significa Emerging Markets Bond Index, es un índice que lo calcula JP Morgan y ese ENVI entonces hace la diferencia entre el bono del país y el bono de Estados Unidos. Es una de las formas que fue la más utilizada, ahora va descendiendo un poco en utilización en el mercado para agregarle o para calcular cuánto es el extra que debería cobrar el país. Tu otra forma es ver cuánto vale el CREAT default swap del país y entonces sumarle ese spread. Y entonces, por ejemplo, la función de Global CDS Chart nos puede mostrar tanto el premio de riesgo del mercado que se está viendo como el valor teórico y otras cosas que vamos a ver también en la función de Sovereign Credit Risk que vamos a ver cuál es la metodología y cuál es la diferencia entre la teoría o lo que ustedes vieron con el resto. ¿Sí? El resto de las funciones que es Graph Curves u otras funciones relacionadas con Bono 1 puede comprar y vender cosas a través de Bloomberg particularmente muchas divisas o sea, nosotros en el banco licitábamos los depósitos a plazo eso hace una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, nuestra plataforma como es la versión académica o estudiantil van a tratar de poner comprar o vender y no se va a poder pero eventualmente uno en el mercado podría comprar y vender a través de Bloomberg. El resto de los botones para empezar a cerrar ya tiene por ejemplo en los corporate tenemos la exacta o es la cosa muy parecida World Bonds BTMM GCDS mismas funciones ¿entiendes? F4 por ejemplo Mortgage tiene una serie de características que son atractivas que cuánta gente no está pagando que cómo van los fondos que están o los activos que garantizan los préstamos si son residenciales o sea casas o si son oficinas o comerciales locales o podría ser también industriales bodegas etcétera podría ser atractivo de mirar un mercado que funciona súper harto para Estados Unidos si tienen MVS CDO CLO CMO productos securitizados que es un mercado muy grande que no están utilizados en Chile entonces en ese sentido no funciona tanto el de Money Market tiene de nuevo la mayor función es BTMM y el resto se parece bastante porque en el fondo son bonos de corto plazo y por ejemplo los bonos municipales también van a las mismas funciones más o menos y ciertas cosas que tienen que ver más con impuestos pero un mercado que no funciona tanto en el caso de Chile si uno después va a Preferred Stocks serán instrumentos de renta fija o sea bonos o instrumentos de renta variable los bonos las acciones preferentes perdón son de renta fija o son de renta variable ¿qué creen ustedes? ¿la acción es preferente? ¿son instrumentos de renta fija o de renta variable? ¿variable o no? ¿por qué? o sea no sé si está ahí en análisis pero lo comparo cuando ve los estados financieros de la empresa y tiene acciones dentro de los estados financieros y son de otra empresa pero esas son acciones comunes porque inclusive el análisis contable puede ser súper interesante pero en el fondo como una acción preferente te promete pagar un dividendo por ejemplo para IFRS son consideradas como un pasivo la mayor parte de las veces depende si tienen cláusulas de redención o de convertibilidad en acciones ordinarias pero fíjense que el mercado también las transas y entonces cuando llego las preferred stocks que me muestra world bonds ¿se fijan? o las tasas de las curvas perdón las curvas de las tasas entonces como que la relaciona como si fueran instrumentos de renta fija bonos depósitos a plazo etcétera y te habla de fixed income que es el término de renta fija ¿se entiende? entonces no son muy utilizadas en Chile las acciones preferentes los emprendimientos generalmente la usan pero vamos a trascender de ellas pero si son consideradas como un instrumento de renta fija para términos de los mercados financieros ¿sí? Equity te sugiere ciertas cosas nosotros probablemente no ocupemos esto para ir a Equity quizás queremos ocupar la función del beta del cálculo del WAC de los análisis de los estados financieros entonces vamos a ocupar FEI que son otras funciones que podrían ser atractivas si vamos a commodities por ejemplo quizás lo que yo no sé es cuál es el commodity que estoy buscando entonces acá te dice ah mira por sectores industriales tenemos esto o si nosotros queremos entender si queremos comprar el futuro de los commodities porque los futuros de los commodities son más transados que los commodities en spot o si nosotros queremos ver el spot podríamos ir al commodity playbook que es algo que vamos a utilizar cuando lleguemos a esa clase ¿sí? o también si el custom map ¿dónde están ubicados geográficamente las mayores reservas de A, de B o de C? estas son funciones que podrían ser atractivas para mercados de commodities ¿sí? después ah apretén un F9 índice para entender cuáles son los índices están los mini índices que son los futuros de los índices y ciertas funciones relacionadas después vamos a tener en el F11 todo lo que tenga que ver con monedas y vamos a ver la matriz de monedas que si yo tengo el tipo de cambio del won coreano contra la corona sueca etcétera podemos hacer eso por ejemplo si alguien se dedica a los derivados de monedas la volatilidad implícita o las sonrisas de volatilidad de las opciones si alguien ocupa un cross currency swap un CCS que lo deben haber visto en futuro entonces también va a tener los spread y ahí vamos a ver las nomenclaturas si está activado si está pasivado dependiendo de la patita que tenga en el swap y después la última función y con eso terminamos la clase hoy es la función de port port es un universo distinto yo puedo hacer simulaciones que podría tomar una hora yo le digo pruébame para todas las acciones del euro stock 50 en los últimos 20 años que si yo hubiera comprado las acciones de beta bajo y vendió en corto las acciones de beta alto hubiera ganado tal premio y esto empieza a simular o los que ya estén en administración de riesgo por ejemplo calcular el value at risk entonces mídeme el bar de todos estos bancos a ver que era incumplido con tales cosas de Basilea 3 ah ya o que si el tipo de cambio hacia allá y el desempleo y la inflación cómo se va a mover este activo ese tipo de cosas aquí hay un universo literalmente hay un electivo completo solamente de esta parte uno puede crear su portafolio uno puede ir trackeándolo puede medirlo puedes agregar el alfa que gane en el tipo de cambio en la exposición a la alocación de los recursos a la selección de los recursos y a otro aquí hay un universo nosotros no vamos a tocar esto en el manual que está en la página de webcursos digamos nuestro metacurso las tres secciones al final yo hice ciertas simulaciones con parámetros de restringir los beta de límites del tracking error por ejemplo si uno quiere hacer un portafolio pasivo que se pega un índice con lo que hacen los ETF ya cuánto el tracking error máximo contra el benchmark etcétera todo ese tipo de simulaciones yo puse ahí los input y después el output porque esas simulaciones tomaron mucho tiempo aquí hay un universo el que quiera después puede jugar mucho más en la bibliografía está hay algo en el manual que diseñé yo para el curso es una de las que no vamos a entrar pero por los timing digamos de simulación pero se pueden hacer cosas muy 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 interesantes acá o sea nosotros tratamos de hacer esto con el MIF una vez con el Magister de Ingeniería Financiera y estuvimos algo así como 16 horas solamente viendo la función de por y que era justamente lo que ellos querían pero pero era la parte significativa ¿sí? ¿dudas? ¿no? ¿todo claro? ha sido todo por hoy entonces que estén muy bien chau 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 profe gracias chau profe que estén igualmente chau 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 Gracias.